Con el patrocinio de Unicentro Medellín. Bienvenidos amigos televidentes en nuestro programa Negocios en tu Mundo, aquí en Teleantioquia. Hoy tendremos historias maravillosas como la de Irene Villa, Irene es una mujer que luego de sufrir un ataque de la ETA se convierte en vocera de víctimas de la violencia. Y vamos a tener una entrevista exclusiva con Martín Listron, un genio mundial del neuromarketing que llegó a Bogotá al evento de UOI a hablar sobre Small Data. Conversamos con Juan Pablo Neira, el aliado de UOI para Colombia, él nos va a contar todos esos pormenores o ese detrás de cámaras que tuvo este gran evento. Y David Rose es un estudioso catedrático mundial sobre el tema de Internet de las Cosas, nos va a hablar sobre los objetos encantados. Estas son algunas de las historias que compartiremos con ustedes en la próxima media hora, aquí en Negocios en tu Mundo. Háblenos de su experiencia en el desarrollo del método sobre cómo entender los deseos de los consumidores y traducir eso en productos, marcas o experiencias empresariales innovadoras. Creo que el problema es que hoy en día si se quiere inventar el futuro, usted no debe mirar las cifras del pasado. La mayoría de las personas, de las empresas utilizan los grandes datos, el big data del pasado para predecir el futuro y ese es un problema porque terminan con las mismas soluciones que todos los demás. Porque todo el mundo tiene acceso a los mismos números, a los mismos datos. Por eso, de lo que hablo en mi nuevo libro es cómo se debe vivir, observar y relacionarse con los consumidores para obtener pequeños datos que puedan crear una gran revolución para las empresas. Ya sea que se trate de un supermercado, un nuevo blanco o una empresa de juguetes. Y en la actualidad, esos pequeños datos son tan poderosos que pueden hacer voltear el rumbo a una organización. Así, mientras que en el pasado la gestión se apoyaba en grandes volúmenes de datos, el paso que se está dando es muy pequeño y se llaman los pequeños datos. En su opinión, ¿cuál es la mejor forma de hacer movilizar al consumidor? Creo que es muy fácil. He hecho varias sesiones con consumidores aquí en Colombia. La gente nos recibe muy bien cuando llegamos a sus casas para compartir sus hábitos de consumo. La cuestión es que las grandes empresas, como líderes, necesitan empezar a escuchar a los consumidores porque a través de un informe o el uso de un control remoto no se les puede escuchar. Lo que realmente se necesita es estar presente y en contacto directo con los consumidores. Las principales enseñanzas que le he quedan de hacer tantas visitas a hogares en 77 países en el mundo. He estado visitando 2.200 viviendas en 77 países diferentes en el mundo, entre ellos Colombia, en ciudades como Medellín, Cartagena, Bogotá y otras ciudades más pequeñas. He aprendido tres cosas. Vivimos de forma diferente a como lo hacíamos hace 10 años. Por ejemplo, la mayoría de los adolescentes ya no utilizan un escritorio. Viven en su cama, comen en su cama, hacen todos sus deberes en su cama y, por supuesto, también duermen en su cama. Por eso, los fabricantes de muebles están yendo a la quiebra y, por lo tanto, deben reevaluar sus diseños. Y eso mismo sucede en todas las industrias. Deben estar atentos de cómo los jóvenes están teniendo hábitos de consumo diferentes. También he aprendido que esta nueva generación vive en línea todo el tiempo y debido a eso perdieron el poder de observación. Pero lo más grave es que nunca se aburren. Y hay aquí un interrogante para quienes nos están viendo. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes se aburrió? ¿Y por qué hago esta pregunta? La importancia se dedica en que el aburrimiento genera las bases para la creatividad. Y el problema en la actualidad es que si no hay aburrimiento, no hay creación. La tercera cosa que he aprendido es que somos iguales en casi todo el mundo. Si se aíslan cuatro factores, religión, gobierno, clima y tradición, podríamos decir que no hay ninguna diferencia entre una persona que vive en Colombia, China, Japón o Dinamarca. Son muy similares, básicamente porque la naturaleza humana actúa impulsada por las mismas emociones. Los pequeños datos han demostrado que se pueden indagar en aspectos muy relevantes que los datos grandes no nos arrojarían. Y por esa razón los pequeños datos se están cobrando a tanta importancia y se están volviendo tan grandes. Y en definitiva quizás una de las entrevistas que más esperaba con ansias era la de Irene Villa, porque se juntan tres temáticas que me encantan. La de mujer, la de discapacidad y sobre todo la de actitud. Pues bienvenida Irene a Negocios en tu mundo, qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias, encantadísima. Irene, seis meses ya dando pataditas y usted dando mensajes realmente de seguir adelante, de luchar y sobre todo de perdonar, ¿no? De perdonar, de amor, porque al final es el motor que mueve el mundo. Y de superación y de que para atrás ni para coger impulso. Yo siempre digo que siempre hacia adelante y siempre, bueno, mirando el lado bueno de la vida, que es mucho más productivo y eficaz para todos. Y en las luchas es que al final la vida es eso, una eterna conquista de objetivos y sobre todo de amor. ¿Quién es ese motor de Irene? En un principio mi madre, por supuesto, porque ella fue la que me dio la clave para superar aquel atentado terrorista. Y es que siempre hay dos opciones, o te quedas sufriendo y maldiciendo ese acto terrorífico que ocurrió, o decides empezar a vivir de cero y luchar por la vida que te hubiese gustado tener antes del atentado. Y la verdad que solo hace falta que te quieras un poco para optar por esta segunda opción y decir, bueno, pues, esta es mi vida y voy a seguir adelante. El tercer hijo ya en camino y sobre todo la posibilidad de seguir multiplicando ese mensaje de paz, pero sobre todo ese mensaje también de actitud frente a la vida, ¿no? La vida es eso, una actitud positiva y unas ganas de transformar tu vida, de sacar lo mejor de ti, de contagiar energía positiva y actitud positiva, porque es verdad que eso es lo que al final te va a dar una mayor calidad de vida, mejor trabajo, mejor en la familia, mejor tus relaciones humanas, mejor tu vida matrimonial, mejor tu vida con tus hijos. Creo que esa actitud es la que tenemos que contagiarnos unos a otros y transmitir el virus así de la felicidad, porque yo creo que el ser humano está aquí en la tierra para ser feliz, además de lograr por supuesto objetivos, pero sobre todo lo más importante que a veces perdemos de vista es disfrutar de las cosas que vamos consiguiendo, porque uno siempre quiere más y siempre quiere subir otro escalón y siempre quiere conseguir otro nuevo reto. Yo la primera, que soy una mujer de desafíos y de retos, pero llega un momento con la madurez que dices, bueno, voy también a disfrutar que para eso estoy aquí, para eso estoy viva, ¿no? Que hay mucha gente que no se da cuenta que la vida es un regalo maravilloso, que a veces es un regalo tan fugaz que cuando te quieres dar cuenta, pues el destino ha hecho que la vida se acabe, pues hay que exprimirla a tope. Cuando miramos hacia atrás y vemos esa realidad, quizás en un primer momento con dolor, pero luego entendemos ese mensaje o esa misión, quizás ese propósito de vida, ¿podríamos decir que vale la pena llevar ese mensaje por el mundo? Por supuesto, porque es el mensaje que nos va a ayudar a ser mejores y a estar más felices y a ayudarnos. También creo que estamos aquí para echarnos una mano unos a otros. Nosotros con la fundación que ha creado mi marido, pero con proyectos que me encantan, de integración laboral y deportiva, de personas con cualquier tipo de discapacidad, o incluso gente en riesgo de exclusión social, a mí me han cambiado la vida, porque yo gracias al deporte se me abrió un mundo entero de posibilidades, de retos, de superación y de experiencias inolvidables en Europa compitiendo en un montón de países. Bueno, eso es lo que queremos que también puedan hacer otras personas que no tienen los medios, a lo mejor o la ayuda. Hoy cuando hablamos de esos objetivos de desarrollo sostenible en el que las naciones están proyectando, ese verdadero crecimiento, hablamos también de inclusión, hablamos de la posibilidad de entender que las personas con discapacidad simplemente tienen capacidades diferentes. ¿Cómo es esa mirada de Irene? La verdad que no sé quién tiene que aprender más de quién, porque lo sabéis, ¿no? Quienes tenemos la suerte de convivir con alguna persona con discapacidad, tenemos la suerte de disfrutar muchísimo más la vida. Muy comodadora, Paola, esa historia de Irene Villa y sobre todo muy inspiradora. Definitivamente, esas son las historias que nos encanta contar aquí en Negocios en tu Mundo. En el bloque siguiente, después de comerciales, voy a estar con David Rose, que es el genio mundial que habla sobre el Internet de las cosas, esos objetos encantados. Además, compartiremos con el profe del Bronx, quien ha logrado revolucionar la educación y lograr que realmente los alumnos bajen el ausentismo y permanezcan en clase. David Rose, felicitaciones por su gran conferencia en Wobi. Gracias, feliz de estar aquí, sobre todo porque las personas están muy receptivas a la idea de utilizar la inteligencia artificial alrededor de la organización de los grandes datos que resulta del Internet de las cosas. Cuéntenos sobre el impacto cambiante que el Internet de las cosas está haciendo en nuestra forma de vivir y trabajar. Casi todas las grandes compañías que están haciendo productos tangibles están montando una versión interconectada del producto en el mundo virtual. Esto lo estamos viendo transversal a toda la industria. Ropa, artículos deportivos, marcas como Adidas, balones de fútbol, instrumentos musicales, artículos para viajar. Podríamos decir que casi todas las compañías de productos físicos están poniendo en el mercado productos que utilizan sensores y tienen comunicación entre el objeto y la información en la nube. Usted se refiere a la magia de ponerle nuevas características a los productos. Denos algunos datos de eso. Sí, todos tenemos las historias con las que crecimos en nuestra infancia, como relojes que nos volvieran invisibles o cornetas que al sonarlas alguien podría venir a socorrernos. Estos productos encantados que realmente aparecían mágicos en nuestras historias son una buena inspiración para lo que alguien que esté inmerso en el área tecnológica debe construir e inventar en el futuro. ¿Cuáles son las principales ideas de su conferencia? Una de las principales ideas es que si pensamos en el pasado, estos objetos van a estar conectados y cuáles van a ser los resultados de tener los datos que salen de estos objetos. Hoy he estado hablando particularmente que si tuviéramos cámaras conectadas mirando todo el tiempo, qué tecnología requeriríamos para poder organizar toda la información que esas cámaras nos están arrojando. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cámara en mi correo y cada 30 segundos toma una imagen. ¿Quién va a analizar esas fotografías? Serían robots quienes estarán analizando esas fotos. Entonces, en el futuro debemos tener a alguien que preste el servicio de analizar esas imágenes que salen, por ejemplo, de las cámaras de seguridad, de monitoreos que hacen las empresas, que nos arrojen información como cada cuánto la persona está comiendo, cada cuándo está interactuando con personas versus tecnología. Y para realizar eso se requieren redes profundas de análisis y aprendizaje. Yo comencé una empresa llamada Dido, en la que estamos trabajando en investigar y construir este tipo de redes virtuales. ¿Cuál es el ejemplo más llamativo del uso de Internet en las cosas? De todas las categorías que me interesan, las que más me llaman la atención son las expresiones faciales. Tengo un estudiante que inventó un pincel que está conectado a una cámara y puede tocar, por ejemplo, su camiseta y toma el patrón, el patrón así que hace que la pintura con el diseño de su camiseta. Son herramientas que nos permiten ser más expresivos artísticamente y así hay elementos para ser más expresivos con música, con el baile, en lo deportivo. Esas son las categorías más llamativas. Usted, como un emprendedor en serie de seis compañías, denos recomendaciones para los emprendedores que nos ven. Mi recomendación es que lo hagan. Estamos en un momento de muchas facilidades para iniciar con un producto o un servicio. Se puede cautivar un público objetivo por medio, por ejemplo, de estrategias de redes sociales. Entonces, que no esperen. Van a tener tantos aprendizajes que por ello les recomiendo que empiecen construyendo un equipo. Eso sí, no lo hagan solo. Ródense de personas que tengan conocimiento. Háganse a unos clientes y láncense. Sí. ¡Vámonos! No es posible para empujar un botón o para comprar una camisa por un gran cambio. Necesitamos que pongan mano en mano y hablar con gente para trabajar conjunto, para hacer algo más grande. Negocio, como usual, no es posible. Necesitamos que cambiar nuestra vida de trabajar y de colaborar conjunto. Cuando jóvenes están en la escuela, todo el mundo está mejor. Entonces, yo muevo la tendencia de 40% diario a la 93% diario con 100% de mis estudiantes graduate. ¿Y cómo es posible un montaje como estos? Pues hablemos precisamente con el director de UOI para Colombia, con Juan Pablo Neira, quien además también es speaker de esta gran compañía. Pues bienvenido, Juan Pablo. Qué bueno tenerlo acá en Negocios. Paola, muchas gracias. Yo creo que hoy estamos viviendo un sueño, un sueño que se hace realidad para Colombia, no solo para Bogotá, sino para todo el país. El tener World Business Forum en nuestro país es un espaldarazo internacional a la confianza en nuestra tierra, a lo que está pasando aquí, en que estamos en una coyuntura complicada, a veces indescifrable, pero la gente quiere inspiración, quiere emoción y por eso está Wobi en Colombia hoy día. Háblenos de esas cifras, de esos datos que hacen posible hoy ver un teatro completamente abarrotado, completamente vendidas todas las localidades y no eran localidades económicas que digamos. Háblenos un poco de esas cifras. Pues mira, esta es una realidad que no solo ocurre en Colombia, ocurre en México, ocurre en Australia, ocurre en Hong Kong, en Madrid, en Milán y en Nueva York. Es un gran evento, una multiplataforma digital, en print, con la revista que la estamos lanzando en Colombia. Nuestro canal de televisión llega a más de 16 millones de hogares, estamos en más de 19 países y hoy se cumplió el sueño de estar en Colombia donde las cifras son increíbles. Es un evento para 1.300 personas que se vende un año antes y en tres meses realmente tuvimos un sold out total de 1.300 sillas. No tenemos un puesto libre. También, como digo, un apoyo económico en los sponsors increíble. Logramos, yo creo que, una venta en sponsors y en socios estratégicos nunca antes vista en Colombia. Traemos speakers como Richard Branson, que son speakers de gran nivel, un speaker al que se le paga más o menos 350 mil dólares más su avión privado. un plan de medios para un evento de dos días de 4.800 millones de pesos. Eso yo creo que en Colombia, a no ser de que fuera una final del Real Madrid o un gran evento de estos, no lo conocemos corporativamente hablando. Tres speakers de la más alta calidad, empezando por Branson, por el de Pixar, por Manuel Estiarte, que está en escena en este momento, la mano de Chepe Guardiola. Tenemos más de 300 personas trabajando en el staff. 1.300 personas asistentes, más de 300 personas trabajando en el staff. Y personas inspiradoras como un Martin Lindstrom o como una Irene Villa, que sabemos que mezcla ese tema de mujer, pero también de discapacidad y de actitud, ¿no? Mira, se piensa que el que viene a un World Business Forum es el gran CEO de una compañía o quien tiene 1.500 dólares promedio para pagar, no. Aquí los story makers son todos, son los innovadores, son los emprendedores inquietos, son los artistas, son los soñadores, son esos CEOs y altos directivos que manejan las compañías, pero este es un evento y un espacio absolutamente abierto a la inspiración, a la inspiración en general. ¿Y por qué paga la gente lo que paga? Porque paga para ver un contenido de primera línea que no lo tienes ni en el mejor PhD completo en cinco años o en dos años. Finalmente, cuéntenos un poco de ese detrás de cámaras, de esos detalles, de esas vivencias, de lo que está detrás antes de abrir esas puertas, antes de que el telón realmente se abra, qué es lo que está pasando, cuántas personas están pendientes de los detalles de speakers, de invitados VIP, estamos viendo presidentes, CEOs de compañías, no solamente de Colombia, sino de muchos otros países. Mira, Wobi es una organización muy, muy estricta en la producción, en la organización, en la logística, a nosotros nos parece increíble el estándar que tiene. Aquí los productores vienen de Madrid, el contenido viene de Argentina, toda la logística, la producción viene en parte de México, el staff local es de Colombia, pues vienen multiculturas, para ponerles un ejemplo, hoy las puertas abrieron faltando un cuarto para las nueve, porque a las nueve empezaba el evento, este quien esté, a las nueve empieza y estaba lleno, la primera prueba de video fue hace 15 días, o sea, son realmente anticipados a que todo se tenga perfecto, se tenga en su punto, en su momento, por el respeto a la audiencia y por el respeto a quien viene, obviamente. Juan Pablo, entonces, Wobi para rato en Colombia y sobre todo creciendo en Hispanoamérica. World Business Forum en Bogotá, todos los años, más o menos hacia esta época ya acabamos de lanzar el segundo que va a ser en este mismo escenario, en el Julio Mario Santo Domingo, vamos a hacer un gran evento seguramente de liderazgo en Medellín, porque Wobi se mueve en el gran evento en la multiplataforma de televisión, de revista, el tema Printing Digital, pero fuera eso tiene eventos transversales, tiene eventos basados en liderazgo, se llama Wobi on Leadership, tiene Wobi on Innovation, tiene Wobi on Marketing y esos eventos ocurren en diferentes lugares del mundo, innovación ocurre en Nueva York y en León, liderazgo ocurre en México, ha ocurrido en Buenos Aires, seguramente va a ocurrir en Medellín que es donde lo queremos llevar y estamos hablando con la ciudad y con los empresarios de Medellín para que Medellín, mi ciudad favorita en Colombia, tenga esta oportunidad. Juan Pablo Neira, directivo, gerente de Wobi para Colombia, pues un placer de verdad estar aquí cubriendo todos estos detalles y sobre todo contándole también a Hispanoamérica a través de negocios cómo realmente se monta un evento como estos, pero sobre todo cómo trasciende con esos speakers inspiradores. Paola, negocios, como siempre muchas gracias por ser nuestro aliado porque sabemos que tú y Juan son soñadores y estamos en la misma página, queremos transformar el mundo y sobre todo transformar la realidad de mucha gente que nos rodea, que son 1300 personas que hoy vienen a buscar un nuevo sueño, una nueva historia. Este es negocios. Y después de comerciales veremos qué fue lo que dijo Richard Branson, el personaje más esperado en este evento de Wobi. También estaremos con Daniel Quintero Calle, el director de Impulsa Colombia y cómo esta institución viene apoyando todo el tema de emprendimiento en el país. Este es negocios en tu mundo. Bienvenido Daniel Quintero, cuéntenos por qué era tan importante venir a contarle a los empresarios justo en este espacio sobre innovación. Paola, muchas gracias por la invitación. Lo primero es que tenemos que entender que para que nuestro país crezca como va a crecer necesitamos que la empresa crezca. Un país no crece si la empresa no crece pero para que las empresas crezcan tienen que invertir en innovación y se tienen que conectar con otras empresas y con el ecosistema, con universidades. Por eso es tan importante un evento como estos porque es una oportunidad para conectarse pero también es una oportunidad para que impulsa, incentive y siga insistiendo sobre la importancia de que las empresas inviertan en innovar. Una empresa que invierte en innovación transforma vidas porque las innovaciones transforman vidas pero además permiten reducir ese gap productivo que tiene el país, esa brecha productiva que tiene el país con respecto a los países desarrollados y que significa dos cosas. La primera que estamos dejando plata en la mesa es decir una empresa o una industria que no invierte y que no usa la tecnología adecuada está dejando en la mesa mucha plata que podría estar recogiendo pero al mismo tiempo está dejando muchas oportunidades para el país porque una empresa que no crece que no invierte en su propio crecimiento pues no genera el empleo suficiente no exporta lo suficiente y tiende a desaparecer destruyendo empleo y destruyendo valor por eso yo estoy muy contento lo primero es porque las empresas que están aquí lo tienen claro hay que invertir en el crecimiento de las empresas y hay que invertir en innovación. innovación la innovación es tarea de todo el mundo en la compañía mi mensaje de sentido común es el futuro es ya el futuro no se trata de lo que tienes que hacer en el futuro líderes que están escuchando todo el tiempo escribiendo lo que escuchan de sus colaboradores y clientes todo se debe ver de forma positiva aprender a sobreponerse y seguir adelante esto aplica para la vida en general no quedarse dándole vueltas a lo que salió mal aprender a seguir adelante de forma positiva como líder uno siempre debe tener una sonrisa en la cara me encuentro con que muchos emprendedores le invierten demasiado a sus compañías se sobreagendan se enferman se divorcian no tienen tiempo para sus hijos la vida no es divertida para ellos si pudieran aprender el arte de delegar con seguridad serían más felices y recuerden amigos televidentes que estas entrevistas que acaban de ver de 2-3 minutos las van a encontrar mucho más ampliadas en nuestro canal de YouTube negocios en TM igualmente durante la semana hacemos una serie de entrevistas en directo así es que síganos en las diferentes redes sociales en Facebook hacemos Facebook Live y ahí nos encuentran como negocios en TM síganos también en nuestras cuentas de Twitter arroba negocios en TM arroba paola ruda lópez y arroba juan carlos y para que estemos interactuando de manera permanente en ese canal de Twitter también hacemos Periscope por eso estamos cada vez más cerca de ustedes nuestros televidentes este es negocios en tu mundo ¡Suscríbete al canal!